Por ocurrencia de la señora Josefa Margarita Salas Pinto, venimos dejando de lado el trabajo, dejando de lado la responsabilidad que tienen los agricultores en sus terrenos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que solventar en forma diaria su alimentación trabajando en el campo, porque a diario lo pagan a ellos. Tercera vez acá en la superventura, haciendo sorprender a la autoridad pertinente, en el sentido de solicitar garantías por tierras que no son de ella, por tierras que ha conllevado a que haya un proceso de investigación en la Fiscalía Provincial del Santo. Entonces, frente a esta situación, nosotros venimos a decir al señor, su prefecto, que desestime la solicitud de garantías personales por cuanto esta denuncia ya está en fiscalía, en investigación por ambas partes. Ella aduce que definitivamente lo están amenazando. No, es totalmente falso. Miren, ahí están los señores agricultores, no tienen características de delincuentes, no tienen características de gente de mal vivir, son gente del campo, pero tampoco por el poder económico vamos a permitir que en frente a ese poder económico se estén aprovechando de estos señores. Eso hay que pararle. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la región, en la región Chavín, han hecho lo que han querido con estas tierras. Hay gente que está traficando con terrenos, hay gente que está usurpando tierras con la finalidad de mañana más tarde venderlas. Y si hacemos investigación, va a conllevarse que de repente esas tierras están siendo traficadas. Yo no puedo permitir que una sola propietaria como la señora Sala Margarita sea propietaria de 80 hectáreas de terreno. ¿Y por qué? O sea, acá qué cosa hay. O sea, Chinecas les da el terreno así de esa manera. O sea, Chinecas reparte el terreno así de esa manera. Nosotros hemos llegado hasta conversar con la autoridad en ese entonces, el gobernador Waldo Ríos. Y al señor Waldo Ríos le decimos conocer todas esas características de la cual, cómo se trafica con las tierras. Y por lo tanto, el señor Waldo Ríos cesó de funciones al gerente de desarrollo agropecuario. Raúl Méndez lo sacó del cargo. ¿Por qué? Porque este señor estaba sobreprotegiendo a las personas que utilizan estos terrenos para beneficio personal. Entonces, yo frente a esta situación, nosotros también hemos solicitado a la Dirección Regional de Agricultura. Nosotros también hemos solicitado a Chinecas para que no hagan llegar si la señora Salas Pinto es propietaria de estos terrenos. Pero lamentablemente, Chinecas y la Dirección Regional de Agricultura nos contestaron y dijeron que la señora no es propietaria ni es posicionaria de este terreno. Y por lo tanto, nosotros queremos hacer conocer a la prensa que no se aproveche del poder económico con estos humildes campesinos, con estos humildes agricultores que quieren sembrar la tierra para llevar mañana más tarde un pan a la casa con el trabajo y el sudor de su frente.